A continuación el pronóstico del tiempo para la mañana de hoy lunes 22 de julio de 2019. El Caribe colombiano espera una mañana seca en gran parte de la región, aunque no se descartan algunas lloviznas sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, Bolívar, Sucre y Córdoba. El archipiélago tendrá presencia de algunas nubes, pero con tiempo seco durante la mañana. Mientras que el Pacífico espera una mañana lluviosa con posibles descargas eléctricas sobre Chocó. Para la zona andina se presenta cielo nublado con probabilidad de lluvias sobre gran parte de la zona. En la mañana tendremos lluvias ligeras sobre Arauca, Meta, Bichada y Casanare. Además se advierte cielo nublado para toda la región de la Orinoquía. En la Amazonía se espera una mañana cubierta y seca, aunque con algunas lloviznas sobre Caquetá, Putumayo, Guaviare y Guaynilla. La capital del país tendrá una mañana con suelo cubierto y se estiman posibles lloviznas en el oriente y el sur de la ciudad. Mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Mucha precaución con las crecientes súbitas e inundaciones en los ríos Sinú, Inírida y Meta. Alta probabilidad de incendios en zonas verdes en algunos municipios de la región Caribe, Andina y Amazonía. Máxima atención por posibles deslizamientos de tierra, Cundinamarca, Meta, Valle del Cauca y Putumayo. Precaución por tiempo lluvioso, vientos y oleajes sobre el Océano Pacífico y el Mar Caribe. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.